2021 para el próximo, ¿no? Como dije de vuelta, el interior como un tema fundamental. De hecho, cuando hablamos hoy del patrimonio, hay que empezar con gestos, ¿no? De a poco, es decir, siempre es más caro, no hay demasiado presupuesto. Pero como Quintela era de 33, por lo pronto yo ese fin de semana me vine el domingo a 33 a cerrar el fin de semana el patrimonio allá y sé que varias autoridades del Ministerio de Educación y Cultura lo van a hacer, no me animo a decir quiénes, pero somos unos cuantos que tenemos ganas de ir allá a cerrar, hay familia de Quintela que vive allá y por lo menos es un gesto de esas cosas, bueno, no podés llevar todo el ballet que ha ido, no podés llevar toda la orquesta, pero por lo menos, bueno, el norte del Río Negro que, como dijo un director de Cultura, hay mucha desigualdad territorial en Uruguay porque la verdad es que es cierto, ¿no? Que las personas en el interior pagan sus impuestos igual que los montedianos que tienen el sodre a pocas cuadras. Y la descentralización que es un gran debe. Es un gran debe. Hace cuánto que venimos hablando de esto, ¿no? Años y años. Años y años y años. Es como la patente, todo lo que se habló. Pero un día, se llega. Repasemos la fecha, ¿3-4 de octubre? 3-4 de octubre. Así que allí va a estar la muestra de Quintela en la sala que los montedianos que caminan por Patan Sarandí van a ver que hay unos cartones que dicen estamos trabajando, estamos trabajando fuerte con María Perandones, que es la directora designada de la NIP, para abrir pronto y mostrar una linda exposición y que después que gire. Adela, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. ¿Nos vamos al móvil? Un camí. Un camí. Estamos contigo, Bella.